El tradicional desfile de la urba vuelve al barrio San Pablo, esta vez contará con la participación de 11 bandas musicales. Con el deseo de continuar con la fiesta democrática, al celebrar los 202 años de vida independiente, el Comité de Actividades Sociales de la Urbanización Rancho Grande, en el barrio San Pablo de Ciudad Quesada, invita a la ciudadanía a disfrutar del Desfile Nocturno de la Independencia. Más de 500 estudiantes serán presentes en el desfile de la urba. Entre las bandas musicales participarán las bandas de las escuelas El Campo, Juan Chávez Rojas, Gamonales, San Rafael y Santa Rosa de la Palmera. Los colegios que desfilarán son el CTP de Venecia, Monte Carlo, el Colegio Diosesano Padre Eladio Sancho y el Colegio San Martín. Las bandas comunales de Buenos Aires de Pocosol y del barrio Lourdes también harán su presentación. Recuerde que el desfile de la urba en el barrio San Pablo se realizará este sábado 16 de septiembre a partir de las 6 de la tarde.